En efecto, del 8 y hasta el 17 de diciembre, La Habana volverá a convertirse en la capital del séptimo arte cuando se desarrolle la edición 44 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Es un gusto esta tarde recibir en nuestro estudio a Pedro Ortega, quien es miembro del comité organizador y programador del festival. Bienvenido a Hola Habana. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, creo que fue desde la séptima edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se compite en la categoría de guión inédito. Y sería bueno entonces conocer cómo ha sido la participación, la inscripción para competir en esta edición del festival. Es bueno destacar que este concurso de guión inédito que comenzó, como tú decías, en el séptimo festival fue para estimular a los cineastas latinoamericanos a hacer sus obras sobre la temática, la realidad en nuestros países en Latinoamérica. A partir de ahí se comenzó la competencia que consistía en este caso en la entrega del coral y es el único premio que recibe un premio metálico además del coral. Esto ha ido creciendo por años y sobre todo en estos tiempos con la pandemia Todo el mundo se dedicó parece que a escribir porque no podíamos salir de casa y hace años que se ha incrementado mucho la inscripción. Sobrepasan los doscientos y tantos guiones para seleccionar solamente treinta guiones a competencia. Este año la participación fue igual que la del año pasado, creíamos que ya como había pasado la pandemia iba a disminuir, al contrario, aumentó. Cuba ha participado también en varias ediciones en esta categoría y ha obtenido premios. Siempre. Fresa y chocolate creo que fue. Uno de ellos fue Fresa y chocolate, otro fue Vidas Paralelas que la dirigió Pastor Vega y entre eso hay muchas otras obras que también cubanas que han estado concursando y que han ganado premios. Ahora en esta edición 44, ¿cuáles son los países más representados? Los más representados, como siempre, Argentina, Colombia, México es un país que es muy representado pero este año no está con esa participación tan amplia como otros años pero también tienen una buena participación en la selección. Hay que destacar que hay otros países que no han estado incluidos en las listas como es Argentina, Colombia, México, que es habitual. Está Panamá, está el caso de Venezuela que también participa pero no siempre en todas las ediciones tiene participación. Y así vamos a encontrar algunos países que por primera vez van a tener un representante dentro del concurso. ¿Representantes cubanos tenemos? Sí, tenemos. En esta edición tenemos. ¿Y cuáles son las temáticas fundamentales? ¿Es ficción, no ficción? No, el concurso de guión solamente está dirigido a largometrajes de ficción. No se incluye el documental, ni el dibujo animado, ni los cortos. Solo largos de ficción. Entonces, los ganadores reciben, o el ganador, el ganador recibe el coral y también un premio en metálico. En metálico. Única categoría dentro del festival que tiene este premio. Es la única, es la única y realmente, bueno, es la más codiciada, por supuesto. Claro. Ahora, Durán, ¿cuándo comience el festival a partir del día 8, dónde los podremos encontrar? Bueno, nuestras oficinas se trasladan prácticamente al Hotel Nacional, en los diferentes salones, que este hotel, bueno, por supuesto, es la segunda casa del festival, porque desde los inicios del festival nos acompaña. Es la sede, es prácticamente la segunda casa, como te decía, y nos pueden encontrar en el Salón Vedado, que es donde están nuestras oficinas. Vamos a tener el Salón Taganana, donde se va a desarrollar el sector industrial, con muchísimas conferencias, clases teóricas, en fin, es un salón para el encuentro del cine. ¿Alguna otra novedad que quiera comentarnos? Bueno, quiero comentar de todas maneras que en el concurso de guiones se destaca mucho este año la participación de la mujer. Muchos guiones están escritos por realizadoras, y es importante, porque esto ha ido incrementándose por años, y realmente que es lindo decir eso. Resalta entonces la participación femenina. Por supuesto, no solo en guiones, también en las películas de largos de ficción, cortos y dibujos animados. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros aquí en Holabana. Ya usted sabe, a partir del día 8, los cinéfilos de Plácemes, para disfrutar de todas las propuestas de esta edición 44 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamérica. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, lo esperamos en la sala de cine. Sin dudas.